En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador habló sobre corrupción y dijo que evitarla y un plan de austeridad son la fórmula para el desarrollo de México. ¿Qué es el sexenio de Carlos Salinas? Mi condena es al régimen, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables vamos con los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos y si es abajo porque a uno sí y a otro no. Imaginen el daño que provocaron quienes causaron este régimen de corrupción. Privilegios, a quienes hasta les pagaban para aplaudir todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal, aseveró. Conferencia matutina en vivo desde Palacio Nacional. htps2.t.co.becil.tu.cpv Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, Januari 29, 2019 dijo que México, cuando se comenzó a medir el índice de corrupción no estaba en una mala posición, pero que ahora está en una de las peores. Sin embargo, recalcó que se trataba del gobierno, no de su gente. AMLO aseguró, el gobierno de México no será tapadera de nadie, pues no habrá impunidad. Todas las investigaciones que están en curso sobre hechos de corrupción tiene que continuar, aseveró. AMLO señaló que ya bastaba que solo se detuviera en cada sexenio a peces gordos y no a los verdaderos culpables de la corrupción y de la desigualdad. Ante el cuestionamiento sobre la red de pipas y gasolineras de la organización Antorcha Campesina, AMLO respondió, todo se está investigando, lo del manejo de las estaciones de distribución de combustible, de transporte, todo. Es una investigación que se está haciendo. Incluso interviene en esto Inteligencia Financiera de Hacienda. Finalmente, AMLO adelantó que hay información que ya se entregó a la Fiscalía General y el tema de Antorcha Campesina, como del robo de combustible, no es cosa exclusiva del sexenio pasado. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.